¡Adiós, señores chingús! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisma Coreano con mi, Shiro de Shiro no Yume. Yo sé que les he debido la videa con la chisma, pero el día de hoy agárrense porque mi comadre Chen, a mi hermana ya es papá y ya le llegó la bendición. Ya tuvo a su baby, también vamos a estar hablando acerca de las actualizaciones en el caso de Jang Hyun Sook, porque pues ya lo fichó la fiscalía. ¿Se acuerdan que había un pedo con una de las informantes, con una de las testigos en el caso de VI y que supuestamente Jang Hyun Sook había como de que movido sus influencias para amenazarla y que ya no diera su testimonio? También vamos a hablar del regreso de NCT y vamos a hablar también acerca de la actualización de mi comadre Son Hye Kyo y que fue lo que dijo el público coreano. Si ustedes se quieren enterar de toda la chisma, quédense conmigo en este video, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales, les voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Y comadres, no sean culeras, si les sale algún anuncio en este video, no lo quiten, veanlo completo porque así me ayudan, pues a que yo les pueda grabar nuevos videos con la chisma. Hermanas, pues empecemos con el regreso de NCT Dream. Esta semana la subunidad de NCT lanzó su video musical para Reading y hermanas de que nos voló la peluca porque la canción está de que perrísima. El video musical ni se diga comadres, el tema se hizo tendencia tanto en Twitter como en otras redes sociales porque el fandom de NCT no dejó de apoyar al grupo. Esta canción llamada Reading pertenece al nuevo álbum del grupo llamado Reload, que con este álbum, según por lo que entendí, despiden como la primer generación de NCT Dream. Recuerden que el proyecto de NCT es como de que mis comadres de SMT Dream me dijeron, ¿por qué no? Hacemos un grupo donde vamos metiendo y sacando a los integrantes y al parecer NCT Dream es como la parte teenager, como la parte adolescente de NCT y de ahí los van a mover a otros grupos. ¿Quién sabe, comadres? ¿Quién sabe? Yo no le entiendo a la vieja loca de SMT Dream porque cada vez hace cambios que pues ni ellas mismas entienden. Hermanas, ¿y qué tal se nos voló la peluca el día 29 de abril aquí en Latinoamérica? Cuando todas ya estábamos de que durmiendo preparándonos para hacer la dormición tras que nos vuela la peluca con la notición que salió. Y es que el día 29 de abril en fecha de Latinoamérica, bueno, en Corea del Sur también era 29 de abril. Como por la madrugada se anunció que el hijo de mi comadre Chen ya había nacido, comadres. ¡Ay, no! Yo pegué el grito porque dije, ¡Cristo, Rey! Pues, ¿cuántos meses tenía esta mujer de embarazada? O sea, la Chen nos avisó ya de que ya ni al baby shower llegamos, hermanas. Ya ni al baby shower logramos ir porque ya de que nació se hizo un pedo. Cuando anunció que se iba a casar porque su novia estaba de que ya embarazada, de que una parte del fandom quiere que se salga. Y pues, bueno, ahorita vamos a hablar de todo eso porque también hay actualización de que los antifans de Chen andan de que como si les hubieran metido un cuete por el culo, comadres. 29 de abril, el bebé de Chen nació. Un medio de comunicación allá de Corea dio la noticia de que el baby de Chen, que es una niña, había nacido en el barrio de Cheongdam, en el distrito de Gabnan, allá en Seúl. Uno de los distritos, pues, de que más fans y comadres. Gabnan es la zona más exclusiva y una de las zonas más caras de Corea del Sur. Entonces, la comadre nació en cuna de oro. Y luego salió una fuente de SMHCM a decir, ¿saben qué comadre? Si ya nació el hijo de Chen. No dieron más explicaciones porque, como ya sabemos, todo esto pertenece a la vida privada de Chen. Entonces, la agencia nada más se limitó a decir, sí, ya nació, es real la información. Y de que, pues, tras el fandom, hermanas, vueltas locas, porque ya Exol ya es tía. El fandom inmediatamente se fue de que a la Twitter a hacer tendencia el tema de que Welcome to Princess de EXO. O sea, bienvenida a la nueva princesa de EXO. Felicidades a Chen y hermanas. El Twitter se llenó de que la felicitación, de que la bonita broma, de que jajaja, jiji, porque ya ha nacido el baby de la Chen. Se reveló también que uno de los deseos que tenía Chen era poder tener una hija niña. Y, pues, se le cumplió, comadres, a la primera. Donde puso el ojo, puso la bala y, miren, le salió niña a mi comadre. Miren, yo estaba ya a punto de dormirme porque había acabado de grabar un video que van a ver mañana. Entonces, yo estaba a punto de dormirme cuando empiezan a llegar los mensajes de que la hija de Chen ya nació. Y yo, ¿cómo? Pero si apenas hace unos meses nos avisaron que se iban a casar. Se los juro que yo creí que la mujer, o sea, la novia de Chen tenía como de que dos meses de embarazo, tres meses. Pero, hermana, nos avisaste ya cuando tenía siete meses. Eso no se hace. Ya no nos dio tiempo juntar para el regalito, para mandarte la tina, la toallita, el talco, comadre. Pasando a otro tema menos alegre. Recuerdan que cuando se anunció todo lo de la boda de Chen y del embarazo de su novia, hubo una parte del fandom de EXO allá en Corea del Sur que, pues, se le fue con todo a mi comadre. Y hasta andaban pidiendo que lo sacaran de EXO. Y esos antifans no se han cansado de andarle queriendo meter el pie a mi comadre. Y hasta el momento siguen chingue y friegue con que mi comadre se salga de EXO. Para empezar, seguramente esos antifans ahorita van a estar de que emperradísimos, de que emputadísimos, furicos, de que ya nació el baby. Cuidado, porque esas señoras, si se les trepa el demonio a la cabeza, ay no, son capaces de todo. Este grupo de antifans que pertenecían al fandom EXOLE ACE allá en Corea del Sur hace unas semanas atrás, hicieron una donación a una fundación coreana y donaron un millón de wons, que son como 800 dólares más o menos. Estos antifans contactaron a esta fundación llamada Tag Team Foundation y le donaron este dinero escribiéndole una carta a la fundación donde decían que debido a las acciones que había cometido uno de los integrantes de EXO, ellos estaban donando este dinero para así prevenir que personas o que adolescentes fuera del matrimonio se siguieran embarazando. Y tras que la fundación les dice, no comadres, aquí se vinieron a equivocar, nosotras no vamos a recibir este dinero porque ese no es el objetivo de la fundación. Tras que les regresan todo el dinero al fandom y después el fandom salió a disculparse, a decir, ay perdón, nos equivocamos, no era el objetivo de nuestra donación, pero mientras pues ya les regresaron el dinero y burla quedaron. Lo que dijo esta fundación es que el objetivo de ellos y de su trabajo haya una buena educación sexual, por eso decidieron rechazar este dinero porque el mensaje que mandó estos antifans pues no va de acuerdo a lo que tiene como objetivo la fundación. Pasando a otro tema hermanas, resulta que esta semana mi comadre Sonhei Kyo reveló una sesión de fotos que hizo para una revista en Singapur. Todo muy mono, le hicieron una entrevista, ella se ve guapísima, fina, carísima como siempre. En la revista reveló que estaba muy agradecida con todos sus fans y con toda la gente que la ha apoyado porque a lo largo de toda su carrera le han dado pues buenos papeles, dado mucho apoyo en todos los proyectos en los que ha participado. También dijo que como con mucha suerte de que desde joven le ha tocado papeles que han sido muy relevantes dentro de toda la industria del entretenimiento. Todo muy mono, ahí todos dijimos, uy, la comadre se ve guapísima, se ve perra empoderada, pero tras que surgen los internautas coreanos, que surgen todos los antifans y ya sabemos que a mi comadre Sonhei Kyo pues ahorita no está teniendo el mejor momento de su carrera en Corea del Sur porque la han empezado a atacar desde su divorcio con Sonjongki, luego de que si tenía la manta, luego de que si no donó dinero para el tema de la maldita y luego que andaba en China pues bueno, le han llovido un chorro de comentarios negativos y esta vez no es la excepción y es que el público coreano empezó a atacarla porque pues la maquillaron muy feo supuestamente para ellos de que el maquillaje está muy cargado, que le pintaron el labio de un color que no le favorece, de que con todo el maquillaje se ve muy grande, que se ve más grande de la edad que tiene y pues hermanas empezaron a atacarla por su apariencia y les digo yo, ustedes muy guapas o que, ya se vieron en el espejo viejas locas para andar criticando a mi comadre la señora se ve perra y si mi comadre es feliz posando así con ese maquillaje a ustedes que chingado les importa no compren la bendita revista y ya para empezar es en Singapur, ni siquiera va a salir en Corea la revista viejas locas salió la editorial de esta revista, no dijo nada, no, la editorial de la revista no ha dicho nada pero si revelaron un video como un making detrás de toda la sesión de fotos donde mi comadre, wow, se ve empoderada y sacaron como todo el detrás de los outfits que ella estuvo ocupando, en que pasarelas han salido ya se fue, Phil Barrera ya se fue, perdonen ustedes yo aquí traigo el demonio en la garganta oigan, pasando a otro tema súper rápido, hay una agencia de entretenimiento se los juro que traigo el demonio de Lolita, ya la ha metido en la garganta disculpen ustedes, ya se fue hermanas, y notición de último momento ahorita estoy editando este video que ustedes están viendo y en lo que estoy editando, atrás que sale el notición acerca de la situación de mi comadre Ko Haizun con su agencia se acuerdan que durante 2019 la comadre Ko Haizun firmó un contrato con la agencia que representa a Ayehyun ya ven que por allá, de mediados de 2019 empezó todo el caos de su divorcio y de que sus peleas a través de Instagram y poco se había informado acerca de la relación entre Ko Haizun y la agencia lo que se había revelado hace algunos meses atrás es que Ko Haizun estaba de que emperradísima de que la agencia no la estaba apoyando y de que básicamente la habían dejado sola en todo este proceso no se había informado mucho no se sabía si todavía seguía con la agencia lo único que Ko Haizun había dicho hace algunos meses atrás en algunas de sus publicaciones de Instagram es que pues iba a buscar la manera de terminar su contrato con esta agencia resulta que el día de hoy la agencia ya dio un comunicado en el que básicamente revelaron que sí que van a aceptar que Ko Haizun termine su contrato con ellos pero pues le van a sacar una buena lana lo que dijo esta agencia a través de un comunicado es que durante 2019 mi comadre Ko Haizun acudió a los juzgados y a la ley coreana para que a través de ellos terminaran su contrato con esta agencia y que Ko Haizun había tratado de meter una queja para que pues ella no tuviera que pagar un dinero pero durante inicios de este 2020 pues el organismo del gobierno de Corea encargado de evaluar todo esto de los contratos le negó esta acusación a Ko Haizun es decir que rechazaba las peticiones que ella estaba haciendo y que por su lado la agencia había emitido una queja de incumplimiento de contrato por parte de Ko Haizun y entonces que sí iban a aceptar que ella terminara su contrato pero pues le iba a costar una lana que mi comadre Ko Haizun iba a tener que pagar una indemnización por daños y perjuicios a la agencia por todo lo que causó su divorcio y lo que ella había dicho a través de las redes sociales la agencia también reveló a través de este comunicado que pues básicamente ya no pueden seguir trabajando con mi comadre porque pues le perdieron toda la credibilidad y toda la confianza con todo lo que pasó el año pasado la agencia dijo que no podían revelar mucho de este tema porque todo esto todavía se está llevando de manera privada entre ella y la agencia, sus abogados ahora Ko Haizun ya saben que es perra y no se quedó callada mi comadre y eso es lo que me encanta de ella a través de su Instagram no publicó mucho lo único que dijo como que se les olvidó dar un datillo por ahí como que se les olvidó informar algo acerca de esta situación y es que según lo que reveló Ko Haizun en un comentario es que va a haber una segunda evaluación de este caso que todavía nada está decidido y le dijo a sus fans que no se preocupen que tranquilos que están volviendo a revisar el caso y que cuando haya una resolución final pues se estará dando a conocer yo veo muy tranquila a mi comadre mi comadre tampoco es como de que no tenga el dinero y seguramente si, miren mi comadre no se va a dejar y la agencia tampoco se va a dejar aquí es un pleito que seguramente va para largo pues miren, si se me hace una gatada todo lo que está pasando pero pues tampoco podemos opinar porque ya dijeron las comadres que si opinamos nos meten a la cárcel y allá en Corea pero jamás o sea, es que miren ya hablar de que le tienen que pagar unos dineros a la agencia ¡Uh! chica está fuerte hasta aquí este videito extra y seguimos con la videa oigan, pues resulta que allá en Corea del Sur hay una agencia de entretenimiento llamada E-Entertainment que anunció que está preparando un nuevo grupo donde están incluidos dos de los integrantes que participaban en la última temporada Produce 101 recuerden que fue Produce X1 entonces lo que dijo esta agencia es que están preparando a un grupo de ocho miembros todavía no es fecha de debut lo que sí anunció su agencia es que el grupo está preparando un reality show para revelarlo antes del debut y la verdad es que miren a mí me pone muy feliz de ver a los integrantes de este programa en nuevos grupos estos dos integrantes que oro verán ahorita les digo cómo se llaman uno de ellos es Wong Hyuk y Lee Won Jung que durante el año pasado luego de finalizar la temporada de Produce 101 ellos hicieron un fan meeting donde fue gratuito y le prometieron a sus seguidores de que iban a debutar con un nuevo grupo y pues hermanas ahí está vamos a estar al pendiente de este grupo porque ya vi las imágenes y se ven muy monos todos y se ve que el concepto me va a gustar pero pues vamos a ver si nos vendan la peluca o es otro grupo más de tantos que ya hay en Corea del Sur y ya para terminar con este video mi comadre Jang Hyuk hay hermanos que no termino de estar envueltos en controversia pues involucrado en este tema de VI en el consumo de sustancias prohibidas y todo el pedo que se viene armando desde el año pasado recordarán que durante el año pasado había sido investigado por la policía porque supuestamente Jang Hyuk había intervenido y había evitado que uno de los testigos que iba a declarar en contra de VI diera su declaración y de que cambiara todo su testimonio para que no se viera involucrado por allá del año 2016 la policía la policía hace un par de meses había informado ya que ellos habían concluido con su investigación y que habían mandado a la fiscalía de Corea del Sur una recomendación de acusación policiaca que quiere decir que ahora se iba a encargar la fiscalía de investigar este tema de este caso porque la policía pues ya no podía o sea la policía ya había llegado a su máximo con este tema pero debido a que no había llegado una resolución oficial o sea de que si era culpable o era inocente ahora era turno de la fiscalía empezar a investigar porque la fiscalía como de que tiene más poder y cosas así entonces ahora ya se informó que Jang Hyun Suk oficialmente ha sido enviado a la fiscalía por este caso pero no solamente él sino que también un ex funcionario de YG Entertainment que había como de que colaborado con él para que mi comadre testiga cambiara su información y ya ven que que la amenazaron de que si decía algo en contra de VI uy me la iban a de que hacer de todo entonces la policía ya informó que este caso ya pasó a manos de la fiscalía con la recomendación de acusación para que sigan investigando pero también pero también se informó que el informante al que había amenazado Jang Hyun Suk también va a ser enviado a la fiscalía pero él por otro caso a esta persona la van a denominar la persona A va a ser también enviado a la fiscalía pero él por haberle dado sustancias prohibidas a VI por básicamente vender sustancias prohibidas por otro lado recordemos que VI hace un par de meses había sido oficialmente declarado limpio de cualquier sustancia en su cuerpo luego de que la policía hubiera mandado a hacer pruebas para que para ver si había consumido sustancias prohibidas y salió de que limpia mi comadre y pues nada chingus hasta aquí el video del día de hoy es normal estar un poco de caídas y luego una vez pendeja cada temporada al año yo me vuelvo un poco más pendeja y se me dificulta grabar videos pero estoy tratando estoy tratando de recuperar la peluca so nos vemos hasta el próximo video además el calor ustedes no saben tengo aquí una lámpara que es el mismísimo infierno pero pues bueno nos vemos hasta el próximo video esperen el video de mañana porque les va a gustar no olviden suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video bye bye